El asambleísta de la Izquierda Democrática, Rodrigo Fajardo, reconoció que hay una ruptura al interior del partido y aseguró que la única directiva legalmente reconocida es la queridera Guillermo Herrera. Esta declaración la realizó en la primera emisión de Telerama Noticias. Hay una ruptura, obviamente, interna del partido. Nosotros venimos alegando por la legitimidad siempre. Quien vendría ejerciendo este cargo legítimamente es el presidente del partido, Guillermo Herrera. Ese es lo que establece los estatutos. Pero, sin embargo, se han procedido a reunirse 19 directores provinciales y autoconvocarse y en asamblea general desconocer la presidencia de Guillermo Herrera y quienes pretenden ya escribir esta nueva presidencia, esta nueva directiva en el tribunal electoral, lo cual no ha procedido. Más bien, nosotros ya nos hemos pronunciado a través de los medios oficiales, hemos publicado justamente un certificado del tribunal electoral en donde manifiesta quién se encuentra en cargo legítimamente hasta la actualidad, es Guillermo Herrera.